Hola a todos, hoy vamos a ver las características del ZTE Blade L7, un teléfono de gama de entrada y dirigido a aquellas personas que no necesiten un uso del teléfono más allá de las llamadas, redes sociales, etc. Cuenta una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 854 x 480 píxeles, un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz, 8 GB de memoria interna y 1 GB de memoria RAM. En la parte frontal del teléfono encontramos la pantalla, lógicamente, el auricular para las llamadas y una cámara frontal de 2 megapíxeles que puede realizar selfies también de noche gracias al flash que incorpora aquí a la izquierda del auricular. En la parte inferior tendríamos los botones táctiles de navegación. En los laterales del teléfono tenemos los botones de volumen y el botón de encendido. Abajo el puerto de carga micro USB y arriba la entrada para los auriculares. Y por último, aquí detrás tenemos la cámara trasera de 8 megapíxeles, su correspondiente flash y el altavoz del teléfono. Además, aquí podéis ver una hendidura, me lo acerco un poquito, desde la que podemos abrir la tapa trasera y donde encontraríamos una batería extraíble de 2200 mAh, el zócalo para tarjetas micro SD de hasta 256 GB y las dos entradas para las micro SIM, ya que es un teléfono dual. Para su sistema operativo, ZTS ha decantado por Android 6.0 más malo, bastante limpio, apenas encontraremos alguna aplicación preinstalada del fabricante. Por lo demás, no sufre muchas modificaciones de lo que sería Android Stock. Como he dicho antes, tiene un procesador de 4 núcleos a 1,2 GHz, 8 GB de memoria interna y 1 GB de memoria RAM. Con estas características, pues es un teléfono adecuado para navegar algo por Internet, realizar llamadas, las redes sociales, tal vez como Facebook, Twitter o WhatsApp, ya que no podríamos ejecutar juegos o aplicaciones que sean muy exigentes. Para terminar, decir que cuenta con conectividades como Wi-Fi, Bluetooth, GPS y sensores como el de luz y el de proximidad. En resumen, este ZT Blade L7 es un teléfono que cuenta con unas características básicas, pero que puede venir muy bien como primer móvil para niños o para gente mayor que no necesita complicarse la vida, más allá de las llamadas o WhatsApp. Si tienes alguna duda acerca del teléfono, podéis dejar vuestros comentarios después del vídeo.